Lo hicieron Giovanna Y eso A ver, movimiento, movimiento Eso A ver, corito, corito Fuerte, fuerte Eso A ver, corito, corito Fuerte, chica, fuerte Aquí tú ves, corito Vamos todos, vamos a bailar Este ritmo te va a gustar Los problemas se acercarán Y la pista se profundizará Tuya fábrica vas a gozar Todo el mundo va a gustar A ver, ahí, ahí, con fuerza Chavara Mírca, vete del pantalla Mándate, vete, por favor Siga, señora, siga, siga Está bien, señora, siga No, 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 no A ver, chicas Con fuerza Pestejo, pestejo, pestejo Pestejo, pestejo A ver, por favor, dejar tomar asiento, por favor, hay que dejar ver a los papis que están sentaditos atrás. ¡Vamos, listo! ¡Muchas gracias!